2 y 53 minutos de la tarde, a esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Carlos Rebete. Él se encuentra desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Carlos, con importante información, ¿cómo estás? Estamos en vivo y directo desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, específicamente en Rampa 4. A esta hora vamos a conversar con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha cumplido una intensa agenda de trabajo en la República Popular China y quien tuvo la oportunidad de participar en el 16º Encuentro de Alto Nivel de Financiamiento China-Venezuela. Vicepresidenta, ¿qué nos puede decir de los logros alcanzados en esta nueva oportunidad? Bueno, así es, estamos aterrizando casi a las 3 de la tarde, llegando de la República Popular China, donde cumplimos una visita de trabajo en el marco de la 16º Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela y preparando también la visita de Estado del presidente Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en China, una gran potencia mundial y estamos en la ruta del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Allí estuvimos importantísimos acuerdos con la Comisión Mixta de Alto Nivel, su presidente por la parte china, yo presido la parte venezolana, revisamos los proyectos, también participamos en la conferencia ministerial financiera, donde revisamos los 472 proyectos ya existentes con China, cómo van en marcha y viendo ya los proyectos para el futuro. Ha sido una visita de trabajo muy importante, donde además tuve un encuentro con mi homólogo, con el vicepresidente de China, sostuvimos reuniones con CNPC para revisar la agenda energética, sostuvimos reunión con importantes empresas industriales y también de energía, en minería, en oro, hierro. Fue una agenda intensa de trabajo, con buenas noticias para la República, con buenas noticias para el pueblo de Venezuela y para el pueblo de China, inspirado en los principios de respeto mutuo, inspirado en el principio de beneficio compartido. Es una agenda geopolítica internacional, donde no solamente consolidamos relaciones bilaterales, sino también desde el punto de vista multilateral e internacional. Así que nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, ya se encuentra en la gran potencia mundial China para realizar su visita de Estado y clausurar la decimosexta Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, donde además se firmarán importantes acuerdos para la República. Sí, Presidenta, se puede decir que con esta visita se fortalece aún más esa visión multipolar, que existe multicéntrica, en el sentido de respetar el derecho a autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, el libre desarrollo, en este caso de Venezuela, con el apoyo de China. Así es, absolutamente. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder en 1998, nos dijo, nuestro norte no es el norte, nuestro norte es el sur, nuestro norte es China, nuestro norte es Rusia y nosotros estamos por el camino del comandante Hugo Chávez. Ahí está el presidente Nicolás Maduro consolidando esa ruta, ese camino. Cuando vamos a China, ahí está el recuerdo de Chávez, ahí está el legado del comandante Hugo Chávez. Y la revolución bolivariana se ha fortalecido de la mano de China. Así que, bueno, grandes perspectivas para el futuro, grandes esperanzas para nuestro pueblo y focalizado en el programa de recuperación económica. Voy ahorita a la vicepresidencia, donde haremos el balance y seguimiento diario de este programa de recuperación. El pueblo de Venezuela unido saldrá adelante y nosotros construiremos la Venezuela potencia. Y en este caso, en la visita de Estado del presidente Nicolás Maduro, de la mano de China. Así que, adelante Venezuela. Estamos convocados a ser la Venezuela potencia que nos legaron nuestros libertadores y el comandante Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Elcy Rodríguez, quien acaba de llegar de la República Popular China. Como ustedes escuchaban, participó en una intensa agenda de trabajo, sobre todo en lo que es el decimosexto encuentro de alto nivel para financiamiento China-Venezuela. Se realizaron más de 400 convenios entre la gigante de Asia y nuestro país. Y sobre todo, como bien lo decía, en el ámbito político, el fortalecimiento de la unión multipolar y multicéntrica, que es parte de ese nuevo eje político mundial, que busca respetar sobre todo lo que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos y fortalecer las relaciones entre ambos países. Y destacar que Venezuela es uno de los socios comerciales más importantes en América Latina y el Caribe para la nación china. Con esta información, nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios. Venezuela.